La blefaritis es la inflamación, irritación, comezón y enrojecimiento de los párpados. Esto ocurre con más frecuencia en el borde del párpado donde crecen las pestañas. Los residuos similares a la caspa también se acumulan en la base de las pestañas. En cuanto a las causas, si se desconoce la razón exacta de la blefaritis, se cree que puede ser causada por un sobrecrecimiento de bacterias, una disminución o alteración de los aceites normales producidos por el párpado. Es más probable que la blefaritis se observe en personas con una afección cutánea llamada dermatitis seborreica o seborrea. Este problema compromete el cuero cabelludo, las cejas, los párpados, la piel detrás de las orejas y los pliegues de la nariz. También hay personas que padecen de alergia que afectan las pestañas, menos común. También puede estar implicada la proliferación excesiva de bacterias que normalmente se encuentran en la piel. Y finalmente mencionamos la rosácea, la cual es una afección cutánea que provoca una erupción roja en la cara. El tema de la rosácea lo hemos discutido en otras presentaciones de este canal. Síntomas. Los síntomas incluyen párpados rojos e irritados, escamas que se pegan a la base de las pestañas, sensación de ardor en los párpados, formación de costra, picazón e hinchazón de los párpados. Usted puede sentir como si tuviera arena o polvo en el ojo cuando parpadea. Algunas veces las pestañas se pueden caer. Los párpados pueden resultar cicatrizados si la afección continúa por largo tiempo. En cuanto a pruebas y exámenes, el proveedor de atención médica casi siempre puede hacer el diagnóstico observando los párpados durante un examen ocular. Se pueden tomar fotografías especiales de las glándulas que producen aceite para los párpados para ver si están o no están saludables. Tratamiento. La limpieza diaria de los bordes del párpado ayudará a eliminar las bacterias y aceites en exceso. El proveedor podría recomendar el uso de champú para bebés o productos limpiadores especiales. Usar un ungüento antibiótico sobre el párpado o tomar píldoras de antibióticos puede ayudar a tratar el problema. También puede servir tomar suplementos de aceite de pescado. Si tiene blefaritis, aplique compresas tibias en los ojos durante 5 minutos al menos 2 veces al día. Después de las compresas tibias, frote suavemente a lo largo del párpado con una solución de agua tibia y un champú para bebés que no produzca lágrimas, en donde éste se encuentra en las pestañas, usando un hisopo de algodón. Recientemente han desarrollado un aparato para calentar y masajear los párpados para incrementar el flujo de los aceites en las glándulas. No es claro aún el papel que juega este aparato. Un medicamento que contiene ácido hipocloroso, el cual se rocía en los párpados, ha demostrado ser útil en determinados casos de blefaritis, especialmente cuando también se presenta rosácea. Pronóstico. El desenlace clínico casi siempre es bueno con tratamiento. Es posible que se necesite mantener el párpado limpio para prevenir que el problema reaparezca. El tratamiento continuo aliviará el enrojecimiento y ayudará a que los ojos estén más cómodos. Los orzuelos y el caráceo son más frecuentes en las personas con blefaritis. Estos dos temas, orzuelos y caráceo, también lo hemos discutido en otras presentaciones de este canal. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Consulte a su proveedor si los síntomas se empeoran o no mejoran después de una limpieza cuidadosa de los párpados durante varios días. Prevención. La limpieza cuidadosa de los párpados ayudará a reducir las probabilidades de tener blefaritis. Trate las afecciones de la piel que se le pueden sumar al problema. Otros nombres que pueden darse a la condición son inflamación de párpados o disfunción de la glándula de meibobia. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.